mira 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 y mira otra vez que super postre estamos preparando que no necesita horno que se hace en un momento y que queda así de espectacular todo un clásico de los postres de Inglaterra y es que hoy preparamos un trifle muy fácil y muy muy rápido hola golosones aquí estamos un viernes más para disfrutar de un caprichito y hoy me he inspirado en el típico postre inglés sí sí el clásico trifle 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 me da igual como lo llames la cuestión es que es una copa con varias capas que se hacen un momento con lo que tengas por casa eso sí que esté rico y que queda genial así que hoy postre rápido justo a tu gusto y antes de irme te recuerdo que al final te voy a dejar el listado con los ingredientes para que puedas poner papel y boli y apuntarlos tranquilamente y no estresarte mientras veas el vídeo vamos a por ello y a disfrutar y ahora vamos con la receta ya verás qué sencillo lo primero es colocar en un recipiente queso crema o queso de untar y un poquito de edulcorante en mi caso azúcar glass que creo que le encaja perfectamente he colocado una taza o 200 gramos de queso y una cucharada o unos 15 gramos de azúcar glass con ayuda de un tenedor le doy unas cuantas vueltas y mágicamente en unos segundos se convierte en una especie de cremita muy densa y con un toquecito dulce perfecto para hacer la capa gruesa del postre de hoy bueno yo creo que ya lo tengo ves ya no se ven grumitos perfecto mira la textura cremosa que le queda ahora me gusta darle un toque extra es opcional pero a mí me gusta colocar un par de chorritos bien de mermelada o bien de sirope o jarabe en mi caso de frambuesa pero puedes poner el que quieras le damos unas cuantas vueltas así despacito muy pocas para que quede con unos hilillos de color y de sabor pero que no nos lo impregne del todo ahora coloco en la base unos pedacitos de bizcocho o de magdalena como ves yo estoy poniendo una capa de bizcochos que sean blanditos del tipo que quieras y que encuentres fácilmente pero lo clásico es hacerlo con galleta a mí me gusta más con bizcocho porque queda más blandito y así meto dos capas una abajo y otra más arriba y me intercambia mejor los sabores ese es mi gusto pero hazlo como te guste a ti y como ves encima de esa capa de bizcocho cortado en daditos pues añadimos la crema yo utilizo unos bizcochos que vienen comprados en ese formato que habéis visto te valen sobaos te valen magdalenas la cuestión es que sea esponjoso para que absorba un poco de la humedad de la crema así queda todavía más rico el postre colocamos la cremita como acabas de ver más o menos a la altura que te apetezca y luego meneamos un poco la copa para que quede una superficie plana y lisa y encima una capita de fruta en mi caso frambuesas ya ves que queda con un color bonito pero lo mejor es que están buenísimas hoy toca disfrutar y es que estos viernes yo me preparo caprichitos a mi gusto como ves estoy colocando una capa de deliciosas frambuesas pero con la fruta que quieras o que tengas a mano queda bien con todas así que imaginación al poder y como digo siempre a disfrutarlo esto ya va cogiendo forma ahora otro poco de bizcochito ya os digo que cualquier cosita blandita y dulce te puede valer y que lo clásico es usar galletas pero a mí me gustan mucho más estos postres con bizcochitos porque la textura es más uniforme más blandita y rompe menos la sensación en la boca bueno cubierto con una fina capa ya ves que hago los dados simplemente rompiéndolo con la mano sin complicarme nada da igual que uno sean más pequeños o más grandes porque se compactan al colocarle encima la siguiente capa y por último voy a coronar como pues con un poquito de nata montada y como la hago pues así de fácil simplemente colocando una cantidad bien fría en un recipiente y dándole cañita con unas varillas eléctricas hasta que se formen surcos y por tanto veas que ya está montada en ese momento paras y la tienes no sigas batiendo porque si bates demasiado se acaba cortando puedes colocarla simplemente con una cuchara o puedes currarte un poco más con una manga pastelera como estoy haciendo yo pero en cualquier caso lo único importante es poner una capa encima que sea uniforme y que tenga cierto grosor tampoco una barbaridad a mí me gusta que sea más o menos la mitad de cantidad que la capa de queso pero eso ya es mi gusto personal le pongo un copetito y ya puedo darle el toque de color que siempre me gusta cuando me pongo a hacer postres ricos darles mi toque personal estético sin trabajármelo mucho ya sabéis que siempre son cosas súper sencillas que cualquiera puede hacer en este caso voy a aprovechar el mismo sirope de antes para ponerle unas rayitas por encima que le dan un poco de volumen y un poco de color sin pasarme sólo unas rayitas que se siga viendo el blanco y por último el toque ya casi arquitectónico una frambuesita por un lado y un pedacito del bizcocho por el otro no me digas que esta copa no apetece comerla simplemente impresionante un postre súper bonito que como habéis visto se prepara en un momento y yo creo que se puede decir que hasta sin cocinar una maravilla y es que hay veces que nos complicamos la vida en exceso y hacemos postres muy complicados cuando es súper sencillo llegar a maravillas de este tipo en un periquete es que está de exposición madre mía y seguro que más de uno tiene ganas de hincarle el diente a que sí bueno pues ya sabes cucharita por un lado y mira qué textura la parte de arriba blandita eso es con bizcochito y debajo fruta crema llame más según vas comiéndolo vas mezclándolo más con lo cual el sabor empieza a ir cambiando sobre la marcha ahora vi un postre sensacional parece mentira que se puedan hacer cosas tan buenas de manera tan tan sencilla espero que te haya gustado la idea que hayas pasado un ratito entretenido y que me disfrute de este caprichito del viernes te haya hecho al menos sonreír así que si quieres un día manos a la obra y a disfrutarlo a que era fácil queda así de impresionante y como viste nada más que tienes que ir poniendo capas de cosas ricas eso sí fundamental que una sea con frutita para darle un toque fresco y suavizar la mezcla así que nada más que eso y luego a lo que me toca ahora disfrutar la verdad es que no tiene misterio ninguno porque como los ingredientes poner los que te gusten te va a encantar y además lo admite todo admite frutas admite chocolate admite café admite lo que se te ocurra así que espero que me digas aquí abajo en los comentarios qué le pondrías tú que así cojo ideas y además aprende un montón todos los días aprende algo nuevo mientras te lo piensas puedes ver este vídeo que ya ves qué pintaza tiene que no lo has hecho aún no sé qué esperas suscríbete al canal que es gratis activa también la campanita y notificaciones para estar al día de todas las novedades y si aún quieres más recuerda mi canal de recetas saladas se llama saladolandia